¡Austeru! ¡Necesito! ¡Austeru! ¿Pero qué haces? Nada, que esta chiflera necesitaba su buena regada. Estaba echando aire, pues, hermano. Sí, claro, claro, claro. Bravo que soy. Bueno, este, ya llegamos hasta la dirección. Ah, aquí es donde vive la fiscal de la nación, Gladys Echis. Sí, 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 está la que mejor mueve el poto. ¿Cómo? ¡Ah, no! ¿Cómo que la que mejor mueve el poto? Ah, no, este, bueno, está bien, Lucho, llegó el momento de decirte la verdad. Te traje con engaños porque si no, no me acompañabas, hermano. Esta es la casa de Karen Dejo. ¡Ah, no! No, 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 ¿sabes qué? Yo me retiro. Pero, Lucho, ella, lo que ha pasado con el arquero de Alianza, la discoteca, tenemos que enterarnos. Si mi mujer se entera que estaba en la casa de Karen Dejo, me mata. Y recién casadito, Lucho, no. No, mira, vamos a hacer una cosa, por la amistad que tenemos de años, te voy a acompañar hasta que el demonio con piernas salga a la puerta. En ese mismo instante yo me retiro. ¿Y te vas? Sí. ¿No vas a entrar conmigo? De ninguna manera, me lo sueñes. Bueno, tú te lo pierdes, hermano. Siempre dicen lo mismo, pero después... ¡Uf, Dios mío! ¡Aux, Dios mío! ¿Cómo estás, Lucho? ¡Le echo el fanfarrón! ¡Y Lelo, qué tal la hembra? ¡Qué tal la hembra! ¡Estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! Y aquí entre nos la traigo muerta. ¡Te digo muerta! ¡La traigo reconcha muerta! ¡Oye, hace años que la traes muerta, viejo sopero! ¡Aca, oye, no hay nada de acá! Siempre se bota con el choncholí hasta aquí. Ahora sí va a salir la hembra, vas a ver. A ver. ¡Lucho, mira! ¡Austero, don Lucho! ¿Qué se les ofrece? ¡Caren, Karen! ¡Austero, austero! ¡Austero, austero, por favor! ¡Austero, contrólate! ¡Agu, agu, agu! ¿Qué sucede? No, nada. Estamos haciendo una encuesta por la gripe porcina. Por eso. Ah, ok, pasen. Están en su casa. Este, sí, permiso. ¿A dónde vas, Jeropa? Pero si está diciendo que pasemos. ¿Cómo y tu familia feliz? Este, no podemos esperar todavía. Ya ve, tené el ojo a las hijas más, hermano. A su madre. ¡Austero, ratón! ¡Lucho! A su madre. ¿Tú crees que dé tanto la cumbia? Oye, ¿esta chica es Karen Dejo o Karen Yaipén? Yo creo que es Yaipén, no sé. ¡Uy, madre, mira! Está bien, está bien parada, Jato. ¡Qué buen perfume! Oye, oye. Vamos a llamar. ¡Carencita! ¡Ay, ya que estoy, ya que estoy! Sí, sí, sí. ¡Ay, chicos, qué desean! ¿Tú qué caso? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tú te has dicho? No, no, qué caso, Lucho. Este, no, no, que no le hagas caso, que no le hagas caso. Ah, ya, ya, ya he entendido mal. Bueno, chicos, y ahora... ¿Vos a tomar asiento? Claro, claro. Claro. ¿Y ahora qué hacemos, muchachos? Vamos a la cama. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Cama no! No, no, no. ¿Qué sucede? No, que, que, ¿qué opina de Obama? Obama. Ah, ya, que es un buen presidente, claro, sí. Toma asiento, mi amor, estás en tu casa. Ay, gracias. Gracias, Lucho, me salvaste. Contróle a ti. Este, bueno, vamos con las preguntitas, ¿no? Así es. A ver. Pregúntale lo del arquero de Alianza en la discoteca. Uy, yo no soy chismoso, ¿cómo va a estar preguntando? Pregúntale a mí que me importa si es chismoso, quiero ver el asunto, ¿cómo es? A ver, dale. Este, señorita, dejo. ¿Ah, sí? A ver. Ante todo, permítame presentarme. Ay, Dios mío. ¿Cómo está? Sin pelanima. Este, ahí nomás, señorita. Sí, sí, sí. Parece que usted no se ha enterado que yo soy el presidente de la familia Feliz. Sí. Y sería incapaz de tener contacto, siquiera con su mano, por el respeto que le tengo a mi esposa y a mis diez hijos. ¿Diez hijos? Ay, Dios mío. Así es. A su madre, eso, sin bajar de motor. Ya, bueno, vamos con la pregunta. A ver, dígame, dígame. Eh, señorita, dejo. Todos nos hemos enterado por los medios que usted ha tenido un alparcado, una discoteca. ¿Podría contarnos qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, sí, en realidad, este, yo había ido a una discoteca, divertirme, pasarla muy bien. Y de una manera sana, claro, porque soy una chica joven, ¿verdad? ¿Qué pasa, perdón? No, 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 sí, están penando, están penando. Ya, y que una chica joven bailando. Sí, claro. ¿Y con quiénes estabas bailando, mi amor? No, estaba con mis amigas de la universidad y unas primas. Con tus amigas. ¿Qué pasa, director? Oye, mire, escucha, mamacita. Lo que pasa es que tienes que bailar, pues, la música, la mía, de mi época, con la que yo rompo. Uy, ¿estás acostumbrado a romper? Sí. Ah, mire. ¿Cómo? ¿Nunca has visto bailar el polvorete? ¿El polvorete? ¿Qué es eso? Mira, a ver. A ver, a ver. El padre. Este audio. Miren, a que leyes la dicha que tiene audio, pero racata con un quinching el de sacudir. Esto. Y echa su polvorete, racata con un quinching el de sacudir. ¡Ay, ay, 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 ay. Últero, ¿qué pasa, don Áltero? El corazón, el corazón, el dale, dale. Sí, sí, sí. Por favor, sí. Toma la sienta. Sí, mejor, mejor, mejor. Ay, Dios mío, qué buen polvorete. Todavía se pasa esta vergüenza, soy yo. Ay, qué calor. Disculpa. Última vez que salgo contigo. Sí. Siempre hice lo mismo. Bueno. A ver, a ver, ¿qué más, qué más? Lucho. Este, señorita Dejo. Dígame. ¿Cómo reaccionó el susodicho cuando usted le llamó la atención? Correctamente, como debió ser, ¿no? La verdad estaba muy molesta, pero ni cuenta se dio. Ya, ni cuenta se dio. Muy bien, muy bien. Dime, me imagino que el chivoblo este te habrá llamado a pedirte disculpas. Ah, no, sí, claro. Como todo un caballero me llamó, se disculpó conmigo y hemos solucionado el impase que sucedió. ¿Y qué cosa más o menos, qué cosa te dijo el blanquiñorzete? Perdón, discúlpame. ¿Nada más? Nada más. ¿No te dijo cuándo vuelves a la discoteca? No, pero... Te habrá llamado a pedirte disculpas. Ah, no, sí, claro. Como todo un caballero me llamó, se disculpó conmigo y hemos solucionado el impase que sucedió. ¿Y qué cosa más o menos, qué cosa te dijo el blanquiñorzete? Perdón, discúlpame. ¿Nada más? Nada más. ¿No te dijo cuándo vuelves a la discoteca? No, 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 no. Disculpa, mamacita. Yo me voy a encargar de hacer cambiar a ese joven. Lo voy a hacer integrante de la Asociación de la Familia Feliz. Por favor. ¿Tú crees que son todos huevas tristes? Bueno, tu pregunta. Este, señorita Dejo. Sí, dígame. ¿Qué opina usted de esta nueva tendencia que ahora hacen en todos los programas de televisión del tubo dance? ¿Pero cómo? ¿No se enteró que yo soy la pionera en bailar el pole dance? ¿Verdad, no? Uy, verdad. Este, ¿dónde? ¿En el video? ¿Juego de tamarindo, eh? Uy, sé que salía rica. Uy, uy, claro. Uy, el baile. ¿Cómo fue? ¿Fue una inspiración? ¿Cómo fue el asunto? Sí. La verdad que me dejé llevar. ¿Te dejaste llevar? Sí, me dejé llevar. Este, ¿y tú harías una demostración, este, del baile, este, el tubo dance? Bueno, sí, pero acá no hay tubo. Bueno, maldita sea, haz de cuenta que... Mira, haz de cuenta que yo soy una cañería mierda, ¿verdad? Yo soy el tubo. Y bastante obstruida. Ya. Que suene la música, por favor. Ahí está. Too sexy for my love. Too sexy for my love. ¡Lochos! ¡Lochos! Uy, esa barriga. La cara. Se acaba el sketch. Luchos. Ay, Luchos. Ajá. Ay, ay, Dios mío. El tubo por la vida. ¡Ay, don Áustelo! Don Áustelo, don Áustelo, por favor. Don Áustelo, por favor, por favor. ¿Y cosas? Guardemos la compostura. Guardemos la compostura, don Áustelo. Ay, Dios mío, ¿qué tal la entubada? Me muere calor. Yo diría, ¿qué tal el tubito? Bueno. Es la panza, mi amor, es la panza. Todos dicen lo mismo. Sí, todos, todos. Oye, dime una cosa. Dígame. Tus próximos proyectos, ¿dónde te vas, dónde viajas? Ay, don Áustelo, me voy pues a celebrar las fiestas patrias de Perú con los compatriotos que están viviendo en Chile el 26 de julio. Ah, muy bien, vas a estar allí. Con los hermanos J.P. ¿Qué tal? Ah, qué bueno, va a estar entre rotos. Está bien, está bien, está bien. Ya. ¿Vas a encontrar con Carlos Álvarez? Te felicito. Ahí vamos a estar con él. También, vas a estar con nosotros. Provecho, provecho. Está bien planificado todo. Ya. Ya no la sabías. No la sabías. Lucha, tu pregunta. Señorita, dejo. Sí, dígame. Nos hemos enterado que usted está tomando estudios de una carrera de administración. Ah, tu madre. Administración de empresas. Ah, qué bueno. En la San Ignacio. Ay, te felicito, mi amor. Ay, gracias. Está bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué rumbo te gustaría? ¿Qué empresa administrar? ¿Cuál te gusta más? Eh, giro artístico. Sí, giro artístico. Muy bien, está bien. Un tubo. A ver, este, ¿cómo andas del corazón? Ah, no, no, no. No quiero saber nada de hombres. Estoy solterita y sin compromiso. Lucha, está libre. Está libre. Yo estoy casado, yo estoy casado. Pucha, madre. Bueno, bueno, tu corazón está libre, pero... Pero le puedo preguntar, ¿cuál es tu tipo de hombre, más o menos, no? Ahí está, ahí está. Ay, la verdad que a mí me gustan los hombres con bastante experiencia, recontra maduros. Y si son ministros, mejor. Vete, maldito. Ministro. Fíjate, si hay neblina en la esquina. Pero, Austero. No, petina los ojos. Mira, Austero, vinimos juntos y nos vamos juntos. Así es, mejor hacemos un triple. Perdón, perdón, don Austero. ¿Cómo es eso de triple? No, no, que a mi amigo le he provocado un sándwich triple. Eso. Ah, ok. Claro, sí, sí. Que me hambre. Son melones. Sí, sí, sí. Eres el jamón al centro. Bueno. ¿Perdón? No, nada, que eres un bombón. Ah, ya, gracias. Un bombón. La noto un poco mal, no sé, un poco demacrada la chica. Señorita Dejo, disculpe. Sí, déjame. Nosotros, aparte de ser encuestadores, también somos algo psicólogos. ¿Ah, sí? Nos metemos al cerebro. Y nos hemos percatado que usted, no sé, está un poco ojerosa, como que no ha dormido muy bien. Sí, ¿qué pasa? Ay, la verdad. Mucho trajín. Sí, sí, don Austerol, Luchito. Lo que sucede es que tengo un sueño recurrente que no me deja dormir. Arrancó el programa. Ahí está. La pesadilla, Lucho. Cuenta, cuenta, ¿cómo fue? Lo que pasa es que el otro día soñé que me estaba yendo de viaje a la selva. ¿Una gira? Sí, una gira en la selva. Y cuando bajé del avión, había una manifestación de puros chipibos. Chipibos, aguarunas. Y un montón de chipibos. ¿Y qué más? Y dos de ellos me comenzaron a corretear con sus lanzas. Y yo corría así, corría, 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 corría. Con la lanza en la mano. Con la lanza en la mano. A mí me daba miedo y seguía corriendo, y seguía corriendo, y seguía corriendo. Ay, qué mal. ¿Y qué más pasó? ¿Y cómo eran los aguarunas? Sí, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Mira, la verdad, la verdad, ahora que los veo, eran igualitos ustedes. ¿Cómo? Uno panzó y uno cabezó. ¡Pero con nosotros! Ya. ¡Lúchanos! Y te seguían persiguiendo. Y te seguían persiguiendo con la lanza en la mano. Y yo seguía corriendo, 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 corriendo. Y seguía corriendo, corriendo. Y de repente, de repente, me enganché mi vestidito con una ramita. Con una ramita. Va a sacárselo, va a sacárselo. ¿Y cómo te enganchaste? Así. ¿Y luego qué hiciste? Rompí la ramita y me bajé el vestidito. Maldita ramita. ¡Ya! Y sigue, sigue. Pero yo seguía corriendo, 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 corriendo. Ya. Pisé una charapita. Una charapita. Y me caí al río Amazonas totalmente desnuda. ¿Y los aguarunas? Se ahogaron. Se ahogaron. Lucho. Uy, salimos del cuento. Lucha, madre. No, no, no. Pero después, vi a dos pirañas. Dos pirañas en la mozana. Dos pirañas en la mozana. Dos pirañas, sí. ¿Y cómo eran las pirañas? ¿Cómo eran? Era una cabezona y una panzona. Uy, entramos de nuevo al sueño. Se ahogaron. Sí. Pero yo seguía corriendo, seguía corriendo, seguía corriendo. Seguía de nuevo. Y cuando las dos pirañas me iban a comer... Ajá. ¿Qué iban a comer las pirañas? ¿Qué pasó? Me desperté del sueño. ¡Ah, no! A estas pirañas no dejan con la huevera sinfrada. ¡Ven para acá, mamita! ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Ven para acá! ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡No! ¡No, no, 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 no! No!